¡Eh! ¡Qué finirí! ¡Qué finirí, volátil! ¡Saludos amigos de 829 Music Mundial! Gracias por conectarse con nosotros a través de esta plataforma que conecta a los artistas, lo que pasa con ellos. Nosotros hoy tenemos muchos temas de aquí a hablar, pero antes quiero saludar a algunas personas que siempre, siempre que subimos videos, nos dejan sus comentarios. Saludos especiales para Alexito Black, Kenzi Papolo, Alexito Black, ¿cómo es el nombre más largo? Dice él, bendiciones para los dos, fuego. También Swagadisign, Swagadisign manda sus saludos, dice bendiciones para la nueva escuela, lo mejor 829 Music Mundial. Gracias Swagadisign. También Nati Natasha, Nati Natasha dice el mayor. Y Van Yala Tejada dice el mayor clásico, el mejor. Y dice una mala palabra que no se puede decir. Hay unos amigos que quiero saludar y aunque no están aquí en este listado quiero saludarlos. Es el clan de los DJ. Saludos para ellos que son un grupo bueno, que trabajan artistas y demás. Saludos para ellos, en especial para mi hermano DJ Kilo. Señores, el día de hoy queremos compartir con ustedes algunas informaciones de lo que ha venido pasando con Respira Tu Dema. ¿Se acuerdan? Respira Tu Dema es este influencer de redes sociales que ustedes saben ya la mala palabra que lo usa. Y también el tema de Respira Tu Dema que se hizo popular en él. Bueno señores, ustedes saben que estuvo preso por una situación que tuvo. Vamos a escuchar un poquito porque ya aparentemente está fuera Respira Tu Dema. Y nosotros tenemos esas imágenes en exclusiva para ustedes del transcurrir y de lo que pasó cuando salió también. Adelante. Bueno ya después de Respira Tu Dema hay que hablar de un tema que nos ha llamado mucho la atención. Y es lo que hemos visto en las redes sociales del Alfa El Jefe. Señores, el Alfa El Jefe, un artista dominicano que ha llegado, ha calado, se ha colado, se ha fajado y ha tenido un gran éxito. Y unas colaboraciones que hacen que la gente se interese más en ello. Artistas de otras categorías, de otras líneas, graban con él. Y ahora hay un movimiento. Probablemente en estos días escuchemos, no sabemos si es un trap, si es un dembow, si es un reggaetón. No sabemos qué tipo de música. Pero hay un junte. Viene algo duro con Lilpa. Ustedes se recuerdan de Lilpa. Es el artista estadounidense que tiene todo el público de su lado. Y lo vimos incluso en Herrera dando dinero. Pero se dice que dio un millón de pesos. De a 500 la tenía. Toma para ti, toma para ti. Hacía una fila que incluso la fila no se veía tan grande. Pero sí, un bollo así de 500, que aparentemente son de verdad. O pueden ser de mentiras también para los videos. Pero eran de verdad. Le dio muchísimo dinero. Y lo que vemos del Alfa es que todos estos artistas se interesan en él. Él no es un artista, vamos a decir, un artista que le lambe a los otros artistas. Sino que su talento ha venido imponiéndose. El talento del Alfa, el estilo y su forma de ser. Saben que hace días estábamos pidiendo que el Alfa se manejara. Manejara las relaciones públicas del Alfa. Se hablara de las cosas que estaba logrando. Que consiguió muchas cosas. Pero simplemente se veía del Alfa. La ropa, lo que gastaba, lo que usaba. Pero la música, mucha gente la estaba ignorando. Entonces, ahora con esta colaboración. Con otras colaboraciones que ha tenido. Le están criticando la música al Alfa. Que cuando viene una colaboración buena. Las letras no son buenas. Que son disparatadas, mucha gente dicen. Pero yo creo que sí. Que el Alfa tiene la oportunidad de poder echar para adelante con buena letra. Independientemente de su forma de ser. Le deseamos lo mejor al Alfa. Estén atentos porque a través de este canal. Nosotros vamos a estar diciendo. Para que ustedes lo sepan. Para que ustedes lo manejan. Para que ustedes vean cómo funciona este mundo. Todo lo que viene con el Alfa y Lil Pump. Estén activos. Déjenos sus comentarios. Si les parece bien el junte. Si creen que hay otros artistas que deben involucrarse también. Si hay otras cosas que deben hacerse. Muchas gracias a Wif Royce. Que siempre también está atento. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!